Quiero recordarles cuando nací yo, hijo pecador de Diego Candoroso y María Brígida Circunspecta. Y hace mucho tiempo, ahora se cumplen no sé cuántos años, esposo amantísimo de Consuelo la Rebelde. El Balbas saltaba entonces tan espumoso y ancho que parecía macizo, duro, y en la callada noche la sonadora abramaba sobre la plaza de Ciales como si se dejara caer desde la vieja torre de la iglesia. La gente sabia del pueblo, que la había, pronosticaba cómo un día el río correría por las calles e invisiblemente llegada la luz se haría en todos Ciales con solamente apretar un botón. Un botoncito negro y redondo. Nadie, sin embargo, nadie era tan atrevido o sabio para dejarnos saber que llegarían los tiempos cuando iríamos tronar en nuestras propias casas los cañones de España, los obuses de Conventry y muchísimo menos, contemplar la luna pisoteada por los imperialistas. Y uno así, poeta y combatiente y todo, sin poder siquiera decir, He vivido bastante para haber cumplidas aquellas profecías. He vivido para haber realizado lo no predicho. Yo, Juan Antonio Corretjer Montes, de 65 años de edad, en el 1973, pasado por desazones y traiciones, penalidades y combates, y retrocesos y hambres, jamás humillado, jamás herido ni aplazado, atreviéndome siempre sencillamente a ser quien soy, tal y como me lo aconsejó una tarde en Atenas Olímpica, el más eminente de mis antepasados. A mí, griego de Ciales, africano de Loíza Aldea, romano de Lares, catalán de La Jagua, puertorriqueño desde Fajardo a Cabo Rojo, y comunista hasta sentir la tierra en que nací como si fuese una hermana dolida, ultrajada, violada, abandonada, dejada de la mano de Dios, tan triste que me obliga a matar sin sentir odio ni ganas de matar, a morirme del deseo de ver a todos los obreros del mundo, unidos y triunfantes, y a vivir, vivir, querer vivir, para vengar a Van Troy traicionado, para combatir junto a Toño y a Manuel, luchar junto a los que tienen 18 años, hasta clavar el último dólar contra el paredón de Hayuya, y llegándome hasta la tumba de Alviso, ya está hecho, viejo, decirle.